Hola chicos, bueno el día de hoy vamos a traer un nuevo video Este video se trata sobre como hacer el jailbreak en AIB 6.1.6 Pues yo se que ustedes ya lo han hecho Esto es un video Bueno, un poco viejo Pero igualmente, quiero traerlo igualmente Hay gente que tal vez ya lo tenga Otra gente que no Igualmente no hace nada mal a nadie Que lo nos traigan Entonces bueno chicos, pues vamos Aquí tenemos que tener 3 herramientas muy esenciales La primera es lexnowwin09.1523 Que yo lo dejé en otro video De este Lo dejé en otro video Para hacer el jailbreak tether La segunda herramienta tenemos que tener iTunes Bueno, iTunes, ¿por qué? Porque si no tenemos iTunes, no nos va a dejar que funcione correctamente Lexnow Y claro, el IPSW del IOS 6.0 Pues bueno, lo único que tenemos que hacer aquí Es abrir el rexnowwin09.1523 Abrir el rexnow Y bueno, aquí esperar a que en la parte de acá abajo Me reconozca mi dispositivo Como verán, estoy en IOS 6.1.6 Cerramos esto Y pues luego vamos a extras Seleccionamos el IPSWU Y buscamos en donde está nuestro IPSWU En este caso yo lo tengo aquí abajo en el escritorio Vamos a cogerlo aquí, IOS 6 La siguiente construcción ha sido identificada como IOS 6 Bueno, lo que sea Dice que si se puede utilizar en el rexnow Lo dijimos a back Vamos a jailbreak Y esperemos aquí que termine de este Parchar el kernel Pues tenemos que aquí El delay Tenemos que tener la palomilla O la plumilla Como ustedes quieren llamar el visto De install Cydia Que dice instalar Cydia E instalar la batería de porcentaje Esto es opcional Si usted lo quiere instalar O habilitar la batería de porcentaje Pues lo deja activado Y vamos a la next Y pues bueno Aquí lo único que tenemos que hacer aquí Es apagar nuestro dispositivo Apagarlo Y pues tenemos que esperar A que se nos active la casilla O la opción next O siguiente O siguiente Ok chicos Bueno ya que ya está activado La casilla next Le damos a next Y claro Tenía el dispositivo en la mano Y pues Cuando andemos next Tenemos que hacer un juego de botones 3 segundos el botón De encendido 10 segundos el botón De encendido Y el de home Y también 15 segundos Creo que es Tener Este El botón de home Presionado Pues bueno Igualmente aquí las redes Nos va a poner El rexnow En la pantalla Vamos a darle next Y pues bueno Next Si no funciona Entonces lo que hace Es regresar de nuevo Regresa y vuelve a hacer El mismo procedimiento Lo regresa a hacer Ok Aparecer Si ha funcionado Vamos a seguir esperando A que Suba todo Suba el randics Y bueno En su dispositivo Va a aparecer Muchas imágenes Bueno Demasiadas imágenes Va a aparecer Un sin número de códigos Vamos a darle a aceptar Vamos a la back Y luego aquí Nos dirigimos Y esperamos A que el iPod termine Y pues bueno chicos Ya que ya ha terminado El proceso Ok Aquí ya se nos activó Pues bueno Vamos a darle a next Y tenemos que presionar Tenemos que hacer Los mismos juegos de botones Que hicimos al principio Cuando dimos a jwek Damos next Y esperamos Bueno chicos Ya podemos cerrar La ventana Ya que ya nos ha podido Dumb O si no terminó Ya terminó el proceso Ya podemos cerrar Y pues bueno Aquí esperamos A que termine Que nuestro iPod vuelva Ok Nuestro iPod ya volvió Y como que Usted va a sentir Que se demora un poco En el momento de desbloquear Si eso pasa Pero luego ya Al momento de prender Y apagar su dispositivo Al momento de desbloquear Ya será un poco más rápido Como ustedes verán Ya tenemos CIDIA Deciríamos claros Pero no Ahorita no poseo de mi cámara No poseo de mi cámara Así que bueno Entonces vamos a darle Ya tenemos CIDIA Entonces lo único que tenemos que hacer aquí Es entrar a CIDIA Esperamos a que termine De cargar CIDIA Y pues bueno Aquí me dice ¿Quién eres? Pues escogemos Usuario, hacker o desarrollador Ustedes ya son hacker Ya para que coger usuario Si ustedes ya son hacker Ya cuando hackean esto Ya ustedes ya O ya hacen el JBRIC Ya ustedes ya son hacker Pero ustedes pueden coger Desarrollador Que vienen en un lado Más funciones Pero les recomiendo Que ustedes escojan hacker Que es lo que voy a coger yo Ok chicos Hubo un ligero error Lo único que tenemos que hacer aquí Es entrar Poner como somos Usuario, hacker o desarrollador Damos a listo Luego volvemos a salir de CIDIA Abrimos la multitarea Cerramos CIDIA Y volvemos a abrir de nuevo Este CIDIA Y pues aquí nos va a aparecer 5 actualizaciones esenciales Bueno chicos Ya que he terminado Ya que he terminado De descargar los paquetes esenciales Vamos a darles a buscar A la lupa Y vamos a poner P Solo poner P Y de ahí nos tiene que aparecer El siguiente tweak Que aparece en pantalla Vamos a darle Vamos a darle un tap A este tweak Y luego de ahí Vamos a darle instalar Instalar Y luego damos Confirma la instalación Vamos a volver a CIDIA Y ahora si Dirigimos Nos dirigimos a cambios Y Este ahora si podemos hacer Este Podemos utilizar los paquetes Ahora porque Dice que busquen este tweak Pues para que ya tengan El Jailbreak un Tether Eh ¿Por qué no lo hice acá en la computadora? Porque bueno En la computadora No se puede descargar este tweak Además Ustedes tienen que tener silla Buscar este tweak Y nunca Desinstalarlo Lo único bueno Es que este tweak No pesa casi nada En su iPod O dispositivo de Apple Así que no va a pesar nada Eso tengan por seguro Bueno Luego de esto Le damos a actualizar Los paquetes Para que no tengan Ni un fallo En nuestro dispositivo Y pues bueno Eso ha sido todo Espero que os haya gustado el video Comenten y suscribanse Y me hagan el video Gracias por ver este video Y les agradezco Gracias a todos Les agradezco a todos Porque se hayan suscrito A mi canal Pues bueno Se los agradezco a todos No se olviden de seguir En las redes sociales De Twitter Porque ahí se hubo Cierta información Muy interesante Y pues bueno Nada más que tengo que decirles Chicos que me despido Y nos vemos en un próximo video Hasta la próxima Y nos vemos en un próximo video